Nos envías por el mundo a anunciar la buena nueva Nos envías por el mundo a anunciar la buena nueva Mil antorchas encendidas y una nueva primavera Mil antorchas encendidas y una nueva primavera Si la sal se vuelve sosa, ¿quién podrá salar el mundo? Si la sal se vuelve sosa, ¿quién podrá salar el mundo? Nuestra vida es levadura, nuestro amor será fecundo Nuestra vida es levadura, nuestro amor será fecundo Siendo siempre tus testigos cumpliremos el destino Siendo siempre tus testigos cumpliremos el destino Sembraremos de esperanza y alegría los caminos Sembraremos de esperanza y alegría los caminos Cuánto soy, cuánto tengo, la ilusión y el desaliento Cuánto soy, cuánto tengo, la ilusión y el desaliento Yo te ofrezco mi semilla y tú pones el fermento